Se nos autorizó a convocar al paro del 6 de abril de la Secretaría Nacional y bueno, hemos informado que ya está resuelto también el pago del fondo no docente que va a estar depositado el día 29 en la cuenta de cada compañero no docente. Entonces, Atur va a acompañar esta medida de fuerza del 6. Atur adhiere al paro nacional del día 6 de abril. ¿Cómo visualizan el panorama a nivel nacional? ¿Han tenido alguna convocatoria a la mesa de negociación? Hemos estado reunidos en la paritaria nacional donde todavía no hay ningún tipo de novedades, el gobierno nacional está digamos más focalizado con el tema de los docentes primarios y nosotros estamos ahí en una situación donde nos reunimos, se están avanzando y tocando otros temas pero todavía de acuerdos salariales no hay nada. El acuerdo salarial nuestro, el nuevo, va a partir el primero de marzo, es decir, que es muy probable que lo tengamos que cobrar retroactivo y demás porque me parece que ya no va a haber tiempo de incorporar y yo creo que no se va a resolver de un día para el otro.